El 12 de octubre de 1492, Colón llegó a San Salvador en las Bahamas. Casi ocho semanas después desembarcó en la actual isla de Santo Domingo. Luego, en el segundo viaje, llegó Bartolomé, un hermano de Cristóbal Colón, el 22 de noviembre de 1493. Después de explorar la parte sur de la isla, el río Osama y sus alrededores, Bartolomé Colón fundó la ciudad de Santo Domingo de Guzmán el 5 de agosto de 1498, cerca de la desembocadura del río Osama. Al principio, la ciudad se encontraba en la orilla oriental. Luego de llegar el gobernador Nicolás de Obando en 1502, la ciudad se trasladó al lado oeste. Los historiadores no están muy seguros, pero quizá un huracán destruyó la ciudad. Otros dicen que los nativos del este hacían pequeños ataques nocturnos. De todas maneras, la ciudad fue expandiéndose poco a poco en un terreno mayormente llano. En un trazado vial de cuadrícula casi perfecta, se ordenó la construcción de edificaciones importantes y calles rectas. Los conquistadores eran muy religiosos y se preocuparon por llenar la ciudad de iglesias católicas. Así que también había muchos sacerdotes y monjas. Para acceder a la ciudad a pie, a caballo o carreta, debías atravesar los puestos militares situados en la Puerta del Conde, la Puerta de la Misericordia o la Puerta de Don Diego. Esta última fue construida en 1576 y funcionó como la principal entrada del puerto de los viajeros que llegaban por mar. Para el momento, los habitantes de la ciudad usaban agua de pozo, usaban en la limpieza del hogar. Era agua salobre. Para el consumo humano, se utilizaba el agua de lluvia que se recolectaba en cisternas o aljibes que se encontraban repartidos por toda la ciudad. Santo Domingo ya estaba formada cuando en 1586 el pirata inglés Francis Drake logró asaltar la ciudad y aterrorizar a los ciudadanos. El saqueo duró casi un mes. En 1655, Santo Domingo tenía más de 2.900 habitantes cuando llegaron los invasores ingleses William Penn y Robert Benables e intentaron tomar la ciudad nuevamente. El gobernador Bernardino de Meneses y Bracamonte, conocido como el conde de Peñalba, había llegado 13 días antes. Organizó los recursos, reforzó la muralla, recibió 200 soldados con arcabuces y organizó la caballería de lanceros que eran expertos cazadores. El conde de Peñalba logró lo que parecía imposible. Impidió que los invasores que contaban con una flota de 57 barcos tomaran la ciudad y la colonia. Una gran hazaña que aún es recordada. La puerta de la muralla y la calle principal de la ciudad fueron renombradas como puerta y calle El Conde. En la actualidad, la ciudad colonial de Santo Domingo ocupa un kilómetro cuadrado y está repleta de tesoros arquitectónicos medievales. La catedral de Santo Domingo es la más antigua de América y fue construida entre 1521 y 1541. se convirtió en la más importante. Aquí, los europeos y sus descendientes purgaban sus pecados. En Alcázar de Diego Colón es un palacio donde el virrey, hijo del almirante, vivió con su esposa María de Toledo. La calle de las damas es la primer calle del continente y donde vivieron las damas que acompañaban a la virreina. Las casas reales fue el lugar donde se administraba la justicia, sede de la Real Audiencia de Santo Domingo. Fue el primer tribunal de la corona española en América a partir de 1526. El reloj de sol fue construido en 1753 por órdenes del gobernador Francisco Rubio y Peñaranda. Aún indica la hora con su sombra. En aquella época, la exactitud no importaba mucho. La casa de los jesuitas fue ocupada por fieles de esa filiación religiosa y fue sede de la Universidad Santiago de la Paz y de Gorjón, fundada por los jesuitas a mediados del siglo XVI. La iglesia y convento de los dominicos inició sus clases en 1534 y en 1538 se convirtió en la primer universidad de América, la Universidad Santo Tomás de Aquino, que se transformó con el tiempo en la UAS. La iglesia de los jesuitas es uno de los edificios más espléndidos de la época y de la ciudad. Fue construido en roca de sillería y es hoy el Panteón Nacional Dominicano. La Casa del Cordón fue una mansión de la época, construida para la familia Garay. Quizá es el edificio de piedra más antiguo del Nuevo Mundo. El cordón recuerda un cinturón de los frailes franciscanos. El hospital San Nicolás de Bari estaba operando en 1503 y tenía capacidad para unos 60 enfermos en esa época. La ciudad colonial de Santo Domingo es considerada un monumento viviente y representa la vida de los primeros europeos en el continente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!